Bueno, pues estamos muy emocionados porque mirad, llevamos el pañuelo de Segordino y el bastón que se utilizaba para llevar a los toros por las calles, pero lo vamos a ver desde un tercero de maravilla y estamos esperando a que vengan ya con la suelta de toros y caballos. Falta un poquito, faltan unos minutos, pero mirad, la calle ya se está poniendo, es espectacular, ya sabéis, darle al dedito, darle al ratón y mirad todo lo que hay alrededor, que es una maravilla en Segord, el Mediterráneo en vivo, Castellón, para todos.